¿Qué se llama? ¿Cómo? A ver si se acuerda, Aries. Mínimo común múltiplo. Ah, no, ya Andreina se adelantó. ¿Cómo se llama? Mínimo común múltiplo. Muy bien, mínimo común múltiplo. ¿Y ya lo sabes calcular, Andreina? ¿O más o menos? Más o menos, ¿no? Más o menos, muy bien. Entonces, Andreina ya lo sabe calcular, más o menos. ¿Y Alejandro ya lo sabe calcular o más o menos? ¿Cómo le va a Alejandro con el mínimo? ¿Y a Aries cómo le va? ¿Más o menos o ya saben calcularlo? Más o menos. Más o menos, sí, bueno. Entonces, vamos a colocar un problemita y lo vamos a resolver utilizando el mínimo común múltiplo, ¿sí? El problemita es el siguiente. Ya que tengo tres chicos, vamos a hacerlo con tres. Voy a colocarlo aquí en PowerPoint. Ya les muestro pantallita. Aquí está, muy bien. Entonces, vamos a suponer, imagínense que Alejandro... ¿Están viendo mi pantalla, Andreina, Alejo y Ares? Sí. Yo sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Alejandro, Ares y Andreina van al parque. Alejandro va cada cinco días. Ares va cada seis días y Andreina va cada quince días. ¿Por camina? La pregunta es, ¿cada cuántos días se encuentran en el parque los tres? ¿Cada cuántos días se encontrarán en el parque los tres? Este tipo de problemas yo les decía que lo podemos resolver con mínimo común múltiplo. Entonces, me permiten un segundito que escribí mal cuantos. Perfecto. Entonces, primer pasito. ¿Qué números escribo acá, amores? Por aquí. Andreina, ¿qué números escribo? Para sacarles el mínimo común múltiplo. A ver. Díganme, profesora. ¿Me escuchaste? ¿Qué números escribo? El cinco, después el seis, después el quince. Cinco, después el seis, y después el quince. Muy bien. Y le paso una rayita. Excelente. Entonces, ¿qué hago luego, mis amores? Luego voy a hacer lo siguiente. Vamos a irle descomponiendo cada numerito en factores primos y lo vamos a hacer todo junto para que nos rinda un poquito más. Ah, Are, ¿entre qué número puedo dividir el cinco, mi corazón? Ya tú lo hiciste en nuestra clase pasada. Vamos a ver si te acuerdas. ¿Qué numerito puedo utilizar para dividir el cinco? Escuchamos. Uno. El uno. ¿Y cuál es el otro, Are? Recuerda que el uno no lo puedo colocar al otro. Cinco. Cinco y uno. Excelente, mi cielo, hermoso. Si yo divido cinco entre cinco, ¿cuánto me da? Cinco. Si divido cinco entre cinco, ¿cuánto me da? Uno. Uno, muy bien. Are, ¿el seis lo puedo dividir en cinco partes iguales o no? No. No, entonces lo repito. Y el quince lo puedo dividir en cinco partes iguales y ¿cuánto me da? Cuéntame. ¿Puedo o no puedo? ¿Y cuánto me da? ¿Qué número multiplicado por tres da cinco? Te la pongo más facilita. ¿Qué número multiplicado por tres me da cinco? ¿Cuál será? Por tres que me da cinco. A ver, ¿cuál es? Un numerito que multiplicado por cinco me da quince. Perdón. Esto va a estar al revés. Tres, 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 tres. Muy bien, el tres. Excelente. Andreina, el uno ya no lo puedo seguir dividiendo. El seis, ¿entre qué número lo puedo dividir, amor? ¿Entre el seis? Entre el seis. Sí lo puedo dividir entre seis cielos, pero el seis no es un número primo. Aquí nada más son números primos. ¿Cuál sería entonces el número entre el que puedo dividir el seis? Entre uno, profe. No, pero el uno no es un número primo. Pregunto, ¿tiene mitad? Recuerda que tienes que empezar siempre por el tres. Sí, sí, tiene mitad. El tres, 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 tres. Dos y la mitad es tres. Muy bien. ¿El tres tiene mitad exacta, Andreina? No, profe. Entonces lo repito. Muy bien. Voy a preguntarle a Alejo si me está escuchando Alejo y me puede responder. Me responde. ¿Me puede responder, Alejo? ¿Qué número puedo utilizar para dividir el tres? No, creo que Alejo está súper concentrado en su tarea. Ares, ¿qué número puedo utilizar para dividir el tres, amor? ¿Qué número dividir el tres, amor? ¿Qué número puedo utilizar para dividir el tres? Mejor dicho, ¿qué número divide al número tres? Uno. ¿Y cuál es el otro, mi corazón? ¿El uno? Sí, muy bien. ¿Y cuál es el otro? Alta uno. Y el tres. El tres, muy bien. Tres dividido tres, ¿a cuánto me da mi corazón? ¿Tres dividido tres es? Uno. Uno, muy bien. Y aquí también repetimos el uno. Entonces, el mínimo común múltiplo sería de cinco, seis y quince. Voy a multiplicar los tres numeritos de la derecha. Cinco por dos, por tres. Cinco por dos, ¿cuánto es, Andreina? Diez, profe. ¿Y diez por tres? Diez por tres, treinta. Excelente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este problema? La respuesta sería, se encuentran cada treinta días. Muy bien. Vale. Por favor, tomen apuntes, Ares, Andreina. No sé si Alejo pueda. Tomen apunticos y me avisan para continuar. Por favor, los espero. No puedo. No sé si Alejo pueda. Dime, mi amor. ¿Y Alejandro cuánto? ¿Y Alejandro cada día? ¿Cuántos días va? Alejandro va. Ah, Alejandro va cada cinco días. ¿Vale? Es que aquí ya lo voy a colocar. Perdóname. Es que lo planteé mal. Hola, María Valentina. ¿Cómo estás? Ya te estábamos extrañando. ¿Cómo te encuentras la tarde de hoy? Hermosa. Aquí. ¿Me escuchas, mi niña hermosa? Sí. ¿Cómo estás? El lunes vi que te conectaste, pero te saliste. ¿Te pasó algo, amor? Ah, es que no sé en la vida. No sé. No sé qué me pasó. Sí. No. Por ahí te extrañé porque yo vi que tú te conectaste, pero luego te me desconectaste. Entonces, no supe. Te corté por ti en el grupo, pero bueno, no recibí respuesta. Te cuento que estamos viendo, estamos continuando viendo el mínimo común múltiplo. Cada 15 días va Alejandro, ¿vale? Bueno. Ya lo arreglé allí. Entonces, bueno, Andrea, imagínate que estamos haciendo un ejercicio de mínimo común múltiplo, porque el mínimo común múltiplo nos ayuda mucho a resolver este tipo de problemas. Tenemos un ejemplo, Alejandro, Ares y Andreina van al parque cada cinco días. Van al parque. Cada cinco días va Alejandro, Ares va cada seis días y Andreina va cada 15 días. ¿Cada cuántos días se encuentran los tres? Este tipo de problemas lo podemos resolver utilizando el mínimo común múltiplo. Y una de las formas más fáciles de verlo es haciéndolo de esta manera. Voy a explicar a otro Mario Valentina, porque como tú no puedes ir el lunes, no sé qué pasó, no sabemos qué fue lo que pasó. Quiero que a ti te quede súper, súper claro este tema y que no tengas dificultades. ¿Ok, amorcito? Entonces, para poder pasar al otro tema que es máximo común divisor. El máximo común divisor es también muy, muy fácil, pero bueno, lo importante es poder repasar. Vamos a hacer ahorita, creo que vamos a jugar un jueguito, entonces prepárense también luego de que terminemos de ver bien el mínimo común múltiplo. Dime, Andreina. ¿Sabes lo que me gusta más de esta clase? ¿Qué, mi amor? Que jugamos huevos. Bueno, exacto. Entonces vamos a jugar un jueguito apenas terminemos este. ¿Vale, amor mío? No sé, María Valentina, si tú deseas tomar apunticos. Te voy a explicar el procedimiento de este. Colocamos los numeritos, el 5, el 6, el 15 y una rayita. Nos fijamos en el primer número que es el 5. El 5 solamente puede ser dividido por el mismo y el 1, pero el 1 no es un número primo, por lo tanto solo tomamos el 5. Luego, solo tomamos el 5. Luego lo dividimos, 5 entre 5 a 1. Como el 6 no lo podemos dividir exactamente en 5 partes, lo repetimos. El 15 sí lo podemos dividir en 5 y da 3. Luego repetimos el 1 porque ya no lo podemos dividir más. Y el 6 tiene mitad, entonces lo dividimos entre 2. Luego la mitad de 6 es 3. El 3 no tiene mitad exacta, por lo tanto lo repito. Luego bajo el 1 porque ya no se puede seguir dividiendo. El 3 tiene tercera parte porque es un número primo y solo se puede dividir entre él. Y me da 1. Lo mismo hago con este 3. Para hallar el mínimo común múltiplo, tengo que multiplicar los tres numeritos que me quedaron a la derecha. Es decir, 5 por 2 por 3. Ese resultado me da 5 por 2 es 10, por 3 es 30. Así me da este resultado. ¿Qué significa ese 30? Que estos tres personajes se encuentren en el parque cada 30 días. No sé si los que están tomando apunticos, sé que Andreina toma apunticos, sé que Ares toma apuntes. No sé si María Valentina está tomando apunticos, si podemos avanzar. ¿Ok? Yo los espero. A mí me falta la respuesta, mamá. Bueno, amor mío, ¿cómo avanzar con esos apuntes? ¿Te esperamos o ya estás listo? Ya terminé. Bueno, cielo mío. No sé, María Valentina, ¿tú estás tomando apuntico o estás prestando mucha atención? Tú me dices. ¿Te escucho, María? Yo estoy prestando atención. Muy bien, amor de mi vida. Entonces, esperamos por Andreina y avanzamos al siguiente problemita de este tipo. Gracias. No. ¡Por eso! No. ¡Por eso! Bueno, aquí hay movimientos a mostrar la respuesta. Si. Gracias. Excelente, mi niña. Vamos a ver otro problemita. Se los voy a colocar acá. Está súper interesante porque tiene que ver con medicamentos que ustedes saben que es muy importante y más ahora que a todos nos está dando gripe. Bueno, voy a darle un momentico aquí a salir. Bueno, aquí estoy en la otra paginita. El problema dice así. Voy a escribir en un cuadrito de texto. ¿Listos? Un poquitico de tos. Bueno, el problema dice así. Una enfermera debe suministrarle, imagínense que ustedes sean enfermeras, esto es importante, a un paciente tres dosis de medicina. Medicina de la siguiente manera. Inyección cada ocho horas. Imagínate, este paciente está bien enfermo. Pastilla cada cinco horas. Y jarabe cada cuatro horas. Bien, imagínense que tiene que tomar un jarabe y todo feo, ponerle una inyección cada ocho horas. O sea que en el día son tres inyecciones, mis amores. Eso es horrible. Listo, acá. Inyección, pastillas y jarabe. Todo el día tomando medicamentos. Si a las seis de la mañana del lunes, sí, a las seis am del lunes, el paciente recibió por primera vez la inyección, la pastilla y el jarabe. O sea que en la primera, a las seis de la mañana del lunes, el paciente recibió las tres cosas al tiempo. Imagínense ustedes una pastilla, un jarabe y una inyección. Qué horror. Estamos bien enfermos. Y el jarabe. ¿En qué momento la enfermera debe volverle a suministrar las tres medicinas al mismo tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es aplicar el mínimo común múltiplo. ¿A qué numeritos se le aplique el mínimo común múltiplo, María Valentina? ¿A cuáles crees tú, cielo mío? Te escuchamos. La que tú crees y yo te digo si está bien o no y corregimos. No te preocupes. ¿De qué? ¿A qué numeritos hay que sacarle el mínimo común múltiplo, cielo mío? ¿A cuáles crees tú, de todos los que están allí? Te doy una pista. El primero es el ocho. El ocho. ¿Cuál es el otro? El cinco y el cuatro. Muy bien. ¿Y el? Excelente. Muy bien, amor. Lo primero que hay que hacer es ver. El ocho, que es el primer numerito, ¿tendrá mitad exacta, María? ¿Cuál? El ocho, amor mío. ¿Tiene mitad exacta, sí o no? Espérame. Sí. Sí, entonces ponemos un dos. ¿Y cuál es la mitad del ocho, cielo mío? Cuatro. Cuatro, bien. María Valentina, ¿el cinco tiene mitad exacta, sí o no? No. No, entonces lo repetimos. ¿El cuatro tiene mitad exacta? Sí. Sí, ¿cuál es la mitad del cuatro? Dos. Dos. Volvemos a fijarnos en el primer numerito. Ares, ¿el cuatro tiene mitad, sí o no? Sí. Ponemos el dos. Si tiene mitad, ponemos el dos. Dos. ¿Y cuál es la mitad de cuatro, cielo? Dos. Dos. ¿El cinco tiene mitad exacta, Ares, en los naturales? Uno. No, por eso lo repetimos. ¿Y el dos, la mitad del dos, cuál es, cielo? ¿Mitad de dos? Uno. Dos. Uno. Perfecto, Ares, te quedó muy bien. Andreina, ¿qué sigue ahora? Dime el siguiente paso. ¿Y por qué? Porque tú, sí, vienes tú. Siguiente paso. Dime. Multiplicamos. No, primero nos fijamos en el primer numerito. ¿Cuál es el primer numerito? Dos. El dos. El dos. El dos. Y nos preguntamos, ¿el dos tendrá qué? Mitad. Mitad. ¿Tiene o no tiene? Sí, tiene, profe. ¿Cuál es la mitad del dos? Uno. Uno. Continuamos. ¿Qué pasos preguntamos, Andreina? Si el cinco tiene mitad. ¿Tiene mitad del cinco? Exacto, no, profe. No. Entonces, ¿lo dejamos qué? Lo repetimos. Muy bien. Y el uno lo bajamos porque ya no podemos seguir dividiendo. Muy bien. María Valentina, el uno lo dejamos. ¿El cinco entre cuánto lo puedo dividir, cielo mío? ¿Cuál? ¿El cinco? Sí, amor. ¿Entre cuál número puedo dividir el cinco? A ver. Eso lo sabes tú. Entre cinco. Muy bien. ¿Y cuánto es cinco entre cinco? Una. Una. Y el uno lo dejó igual. Muy bien. María Valentina, como multiplica muy rápido, me va a multiplicar todos los numeritos de la derecha. Es decir, me va a multiplicar dos por dos por dos por cinco. Vamos a ver, María. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Cuatro por dos? Ocho. ¿Y ocho por cinco? Ocho por cinco, cuarenta. Muy bien. Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que cada cuarenta horas va a tener que suministrarle el medicamento. Si fue a las seis de la mañana que se lo suministró, cuarenta horas después, ¿a qué hora es? Seis de la mañana. Más veinticuatro horas, ¿cierto? Es igual a seis de la mañana. ¿Sí o no? Y me quedan dieciséis. Si son las seis de la mañana, y le voy a sumar dieciséis horas, me da... Hazme esta suma, María. Perdón, Andreina. ¿Seis más seis? Seis más seis, tres, profe. Seis más seis, doce. Doce. Llevamos una. ¿Uno más uno? Uno más uno, dos. Dos. Muy bien. Andreina, ¿y si las veintidós horas, qué hora es en la noche? A las diez de la noche, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se las vuelve a dar? A las diez de la noche del otro día. Porque si pasaron cuarenta horas, pasó un día más dieciséis horas. ¿Vale? Este problemita está súper bonito. Voy a dar la respuesta acá. Esta es nuestra respuesta. Este tipo de problema es muy interesante y les pueden salir a ustedes en cualquier problema. Si ustedes hacen pruebas así, en algunas partes, el gobierno les hace pruebas a los chicos para ver cómo van. Y este tipo de problemas son muy interesantes para que ustedes aplican lo que ya saben. ¿Vale? Mientras van copiando allí, vamos a buscar un huejito porque vamos a ver el máximo como un divisor. Entonces, quiero que... Los que son los divisores. ¿Sí? Sí. Listo. Voy a salir un tricito de acá. Ares, ¿ya terminaste de copiar, papá? ¿Me avisas, por favor? Hagan preguntas. Recuerden que es importante que ustedes puedan preguntar lo que ustedes necesiten. Voy a buscarles un jueguito en el que puedan participar los cuatros. Si Alejo no puede participar, participamos nosotros que estamos acá, ¿vale? Vamos a jugar una carrera de múltiplo. Como para terminar de afianzar esto y yo tengo aquí una de divisiones. Bueno, una de divisiones mejor aprovechando que vienen las divisiones. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a darle aquí a jugar. Y ya les paso entonces cómo se juega. Voy a pasarles el enlacito y todo eso. ¿Ok? Déjenme abrir y entonces abrir la sala del jueguito. Vamos a ver quién va a ganar en esta. Esperemos que salga. No me ha cargado todavía, por eso no. No le he... No me deja escribir ya. La contraseña es el 1. ¿El 1 no más, profe? 1, 2, 3, 4. Porque tiene que ser con cuatro números. Contraseña 1, 2, 3 y 4. Ya les paso el enlace. ¿Vale? Entonces el enlace es este. Contraseña 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingresen, por favor, al enlace que les acabo de enviar en el chat. Cuando ustedes ingresan al enlace, les aparece esto. Ya les digo. Les aparece esto. Entonces van a escribir un apodo. Por ejemplo, Andreina. Entonces le dan en Enter. Y le van a dar en donde dice Juego de Rosita. Únete. Y les va a pedir la contraseña y escriben. 1, 2, 3 y 4. Espero que entonces puedan ingresar. ¿Vale? No han ingresado todavía. Los espero. Espero a Ares. Espero a María. Espero a Andreina. Y yo juego con ustedes. ¿Ya entró Ares? Bien. Espero a María Valentina y Andreina. Yo compito con ustedes a ver cómo nos va. Ya, profe, ya entré. Muy bien. Me falta María Valentina. María, ¿pudiste ingresar en el enlace? Sí, es lo mío. Aún no. Listo. Bueno. Listo. Vamos a ver. Todavía no se actualiza. Me parece computadora. 4. 4. No me sale que ya pudiste ingresar. Quédate, profe. ¿Te salió Andreina? ¿Qué pasó? Su profe, no sé. Vuelve a entrar. Vuelve a entrar y vuelve a entrar María Valentina. ¿Qué te sale María Valentina? Cuéntame, amor. Ya, profe. Luego. Ok. Le das al enlace, ¿sí? Sigue los pasitos. Le das al enlace. Luego que le deja el enlace. Ah, ¿ya? Ya todos ingresaron. A ver, para acá. La María Valentina va ganando. Y va ganando María Valentina. Uy. Me salió un... O sea... Ay, se me... Ah, se me... Me voy ganando, o sea... No, no es porque quiera... Yo le voy a dejar de jugar, a ver quién me gana. No me sale. Ya te pudiste entrar, ¿cierto María? Ya estás jugando, ¿verdad? No estoy. ¿Sí? Ah, bueno. No veo el... No veo el juego. Pero... Ya no puedo. Para mí me sale que tú pudiste ingresar, amor. Ya no. No. Gano la profesora. María Valentina no pudo jugar. Vamos a darle en continuar y esperamos que pueda ingresar otra vez María. ¿Vale? Voy a darle en cerrar el juego. Vamos a ver si me deja abrirlo otra vez para que ustedes puedan. ¿Les parece? Vamos a ver. Si no me deja, creo otro nuevo para que María Valentina pueda entrar. Rosita se llama. Voy a llamar Rosita. Listo. Enter. Crear juego. Privado. Ya listo. Pero ya va que tuve que crear otro, María. Entonces, vuelve a ingresar. Ya les paso nuevamente el enlace por el chat. Otra vez, María. Te voy a pasar el enlace y vuelves a ingresar a ese que acabé de enviar por el chat. La contraseña es la misma. Todos ingresando otra vez. Sí. Una, dos, tres y cuatro. Y jugamos una vez más. Solo ha entrado Ares. Ares entra súper rápido. Eso está bien. ¿Cuál es la contraseña? Uno, dos, tres, cuatro, amor. Ah, no. Este no es entonces. Ah, está cargando. Listo. Sí, es lo mío. Vamos a ver. Y Andreina, ¿qué pasó? Ya va. Estoy poniendo la contraseña. Muy bien. Ah, pero... ¿Qué pasó, amor mío? ¿Qué te sale? Cuéntame. Estaba cargando y ahora me aparece una imagen de un teclado. Vuelve a actualizar, cielo. No, es que estaba aquí... Ay, se me pegó. Vuelve a actualizar. Tú me dices. No me pude meter. Ah, mira, ya te veo. ¿Cuál es la contraseña? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasó, Andreina? ¿Qué te... Ay, ya María pudo entrar. Me falta, Andreina. Andrea, ¿qué te dice, amor mío? Ya entré, profe. Ya, listo. Ahora sí podemos jugar. Comenzar el juego. Ya iniciamos. Ahí los dejo ganar. Ahora sí, empiezo yo. Jueguen ustedes un ratito. Solamente avance una. ¿Qué te dice, amor mío? Me va ganando el naranja. Uy. Este, 72. ¿Quién ganó? Vamos a ver. Muy bien. Ganó Mari. Después quedé yo. Después quedó Ares. Y Andreina. Bien. Pero creo que casi todos llegamos iguales. Muy bien. Los felicito, mis amores. ¿Y por qué dimos una carrera de divisiones? En primera, pues, para fortalecer la parte de divisiones, así sea de una cifra. Y en segunda, porque va a venir el máximo común divisor que tiene que ver con los divisores de un número. Que nosotros vimos al comienzo de nuestras clases lo que eran los divisores. Entonces voy a escribir aquí, máximo común divisor. El máximo común divisor es cuando un número con otro número que te indican está como relacionado con una división. Debe ser el... Están relacionados con una división. Muy bien. Vamos a ver una forma, primero una forma fácil. Fácil no. Digamos que por la definición es una forma de sacarlo. Pero la forma que vamos a utilizar es la que vamos a ver luego. Se llama entonces máximo común común divisor. El máximo común divisor es el de los divisores comunes, el mayor. Entonces, es el mayor, mayor, no el menor, sino el mayor, de los divisores comunes entre dos o más números. No sé de qué fecha es. Hoy tenemos 8 de junio. No sé de qué fecha es. El primer método es se hallan todos los divisores y se escoge el mayor. Por ejemplo, hallar el MCD, así se abrevia, MCD entre 15 y 10. Entonces, primero hallamos los divisores de 15 y los divisores del número 10. ¿Qué es un divisor? Un número que lo divida exactamente. ¿Vale? Vamos a empezar con los de 15 y vamos del más pequeño al más grande. ¿Quedó claro? Y los del 10 también vamos a sacar del más pequeñito al más grande. Entonces, Andreina, ¿cuál es el más pequeñito de los divisores de 15, amor mío? El más pequeñito. Sí, y ese aparece en todos los numeritos. Ese número los divide a todos. ¿Cuál será? Uno. El uno, amor. Muy bien. Ares Vázquez, y de los divisores del 15, ¿cuál es el número más grande que lo divide a él? ¿Cuál es el más grande de los divisores del 15? Ya Andreina me dijo el más pequeñito. Ares me va a decir el más grande. ¿Cuál será, cielo mío? El 5 es 1, sí, señorito. Pero hay uno más grande, Ares. ¿Cuál será? Una pista. Todo número se puede dividir entre sí mismo. ¿Cuál será? El 3. El 3 también. Y falta uno todavía, el más grande, Ares. El mismo número, ¿cuál es? El 6. El 15. El 6 no, cielo. 15 dividido 6 es 2 y sobran 3. Entonces, no puede sobrar nada. Listo. Perfecto, Ares. Ares me ayudó con el 3 y con el 5. ¿Cuáles serán los divisores de 10? María Valentina. El más pequeñito, ¿cuál es? María, el más pequeñito de los divisores del 10, ¿cuál es? Pero, pues, si no lo dice María, ¿lo puedo decir yo? Claro que sí, mi amor. Pero, María, yo sé que estáis súper pendientes. ¿Cierto, María? ¿Cuál es el más pequeñito de los números que dividen al 10? ¿Cuál es el más pequeñito de los números que dividen al 10? A ver, ¿qué número divide al 10 exactamente, mi María? Si no es el más pequeñito, uno que sepas que lo puede dividir exactamente. ¿Cuál será? Bueno, a ver, Andreina te va a ayudar. ¿Cuál será, Andreina? El 1. El 1. ¿Y cuál otro? El... María Valentina encendió el micrófono. ¿Cuál más? Tenía el micrófono apagado. Ay, amor. Entonces, de los divisores de 10, ¿cuál otro me puedes decir? Ya, Andreina me dijo el 1. ¿Cuál otro más? 10. El 10, amor. Muy bien. Me faltan dos, María. ¿Me los podrías decir? ¿Cuál será? El 5. El 5. Y falta uno que Andreina lo dijo. Andreina, ¿cuál es? El 2. El 2. Vamos a encerrar en un círculo, amores de mi vida, los divisores comunes entre el 15 y el 1. Es decir, los que aparezcan acá y acá. ¿Cuáles son, Ares? ¿Qué números aparecen aquí y aquí? 5. Ares me va a decir... Por ahí escucho una pajarita hermosa. Dime, Ares. ¿Qué número aparece arriba y abajo, mi Ares hermoso? El 10. No, aparece arriba y abajo, al mismo tiempo, en las dos llaves, amor. Ah, el 1. Ajá. ¿Y cuál más, Cielo? El 5. Muy bien. Y si yo le pido, Andreina, que me diga cuál es el mayor de los dos, ¿cuál me dice? 5, bro. Este es el máximo común divisor. De los divisores comunes, es decir, los que aparezcan acá y acá, el más grande. Por eso es el 5. ¿Vale? Este es un primer método. Repito, se escogen todos los divisores, se toman los comunes y se escoge el mayor. Recuerden que en el mínimo común múltiplo se sacaban los múltiplos, se escogían los iguales y se seleccionaba el más pequeñito. En E, porque era el mínimo. En E, este es el máximo. Entonces, el más grande. Los que están tomando apunticos, me colaboran tomando apunticos y ya vamos a hacer una actividad. Utilizando este método. Ya luego hacemos el otro método. Gracias. 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 ¿Listo? Me avisa a Andreina y Ares que ellos toman apunticos apenas terminan y yo los espero, ¿ok? Y hacemos una actividad. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que puse M en BDD. Ah, por la costumbre. Recuerda que es la D de divisor y no la M de múltiplo. ¿Cómo amas? Ya casi voy a terminar. Bueno. Gracias. Uno, tres, cinco. ¿Y esos chicos me colaboran? ¿Me comentan, Andreina, por dónde vas, Amor? Ya escribo el máximo con un divisor y ya salí. Muy bien. ¿Ares, ya terminaste, papá? Te espero. ¿Esperbares? ¿Listo, todos? Confírmeme, porfita. Sí, yo terminé pronto. Bueno, ¿Ares, liso, amor? Te espero. Espero que me confirmes para avanzar, ¿vale? ¿Ares, si me estás escuchando? Sí, profe. Liso, amor mío. Ya podemos continuar. Ya tomaste apuntes. No falta poco. Bueno, mi amor, yo te espero. ¿Me confirmas, por favor? Yo te espero. No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos a mostrarles esta pantallita que es una fichita. Ya nosotros las hemos trabajado. ¿Están viendo la fichita? Sí, María, Andreina. Yo sí. Muy bien. Excelente. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor o menor divisor. Si es máximo es... Mayor. Mayor. Muy bien. Ahora, me dice, selecciona los divisores de 18. Vamos a ver, ¿cuáles seleccionamos aquí? María Valentina, los divisores de 18, ¿cuáles son? ¿O cuáles crees tú que sean? Venme diciendo y yo te digo sí, sí o sí no. Uh, del 18. Este, el 2, el 3 y más nada. Muy bien. Todavía faltan, Andreina. ¿Cuáles son los que faltarán? María Valentina lo hizo súper bien, pero le faltaron algunos. ¿Cuáles le faltaron? 18, 17, 16, 15. No, señorita. Son los que... Existen números que multiplicados me den 18. El 6, sí. 11. El 11. Ah, no. El 12. Bueno, eso me dice eso. Tampoco. El 1 es el que les faltó. Y falta 1 solamente. Me falta 1. ¿Cuál será? 7. No, no. 7. No. 11. No. 15. No. Si yo divido... Escúchenme. ¿Qué número voy a dividir? El 3, ya. Si yo multiplico 1 por 18, me da 18. Si multiplico 3 por 6, me da 18. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 2 para que me dé 18? ¿A quién me dice? Por el 9, 9, 9, 9. Me faltó el 9. ¿Vale? Ahora vamos a calcular los divisores de 20. Ares, dime dos divisores de 20. El 20. Muy bien. ¿Y cuál más? El 15. El 15 no lo divide porque es 15 por 1 es 15 y 15 por 2 es 30. Se pasa. No hay ningún número que multiplicado por 15 me da 20. Otro numerito, Ares. El 10. El 10. Sí, señor. Muy bien. Ares me dio 2. Andreina, dame dos más. ¿Los divisores de 20, profe? Sí, señorita. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son los números que multiplicado por 6 me dé 20? Otro me den 20. ¿Cuáles? A ver. Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Y otro cuál será? Cuatro. Muy bien. Me faltan dos, María Valentina. ¿Cuáles serán los dos que me faltan, amor? Tan facilitos. Ay, este, el 20. Ya está. El 10, no sé. El 12. Chiquitito. No, el 12, el 12. El 12. El 12. Falta uno. El 12. El 12, no. ¿Por qué 12 por 1 es 12 y 12 por 2 es 24? Se pasa. Uno. Uno. Bien. ¿Qué números, amores míos? Son divisores de 18 y 20 a la vez. Es decir, están seleccionados arriba y abajo. A ver, ¿quién me dice? Uno, dos. Uno, dos. ¿Y cuál más? Falta uno. Uno. No, solo el de uno y el dos. Uno y dos. Bien. ¿Y cuál es de los dos es más grande? ¿El uno o el dos? El dos, profe. El dos. Ese es el máximo común divisor. Bueno, tengo un ejercicio para cada uno. Si Alejo se puede despegar un trícito de la tareita. El 12, el primero se llama Andreina, el segundo Ares, el tercero Alejo y el cuarto María Valentina. Los divisores de 12, Andreina, en orden. ¿Cuál es el más chiquitico? Divisores de 12, 12. El 12 es el más grande. El más pequeñito, ¿cuál es? Que siempre estén todas. Uno. ¿Cuál más te falta? Dos. Dos. ¿Cuál más? Seis. Muy bien. ¿Y cuáles más te faltan? Te faltan dos. Cuatro. Perfecto. Y te falta uno. Por cuántico muchísimo. Exacto. Le hiciste súper bien. Ares, divisores de 16. ¿Cuáles serán, amor? Recuerda que todos empezamos por el mismo número, que es el uno. ¿Qué más? El... ¿Cuál? El dos. El dos. Muy bien. ¿Qué otro, mi corazón? El cuatro. Perfecto. ¿Qué otro? Faltan dos. El más grande, ¿cuál es? Recuerda colocar siempre al mismo y una pista, Ares. ¿Por cuánto hay que multiplicar el dos para que me dé 16? Una pequeña pista. ¿Por cuánto hay que multiplicar el dos para que me dé 16? ¿Cuál es, amor? ¿El 10? El 10 no. Casi. De esta cerquita. ¿Cuál número multiplicado por dos me da 16? No es el 10. Está muy grande. Estás cerquitica del 10, pero no es tan grande. El 8. El 8. Bien, amor. Me hiciste súper bien. Alejo, ayúdame con los divisores de 18, por cita. Un, dos, tres, seis, nueve, 18. Eso. Bien. Súper. Y la señorita María Valentina me va a ayudar con los de 24. Ayúdame, María. Tú que eres súper rápida. Esperamos a María. ¿Quién, yo? Claro, los de 24, mi amor hermoso. Ah, los de 24. En orden. Seis. El 6. Muy bien. ¿Qué otro? Cuatro. ¿Qué más? El 24. El 24. ¿Qué más? El 1. El 1. ¿Qué más? El 2. El 2. Muy bien. Escucha por ahí una pajarita que no era María Valentina. María Valentina, ¿qué más? Profe, disculpe. Pensé que se tenía el micrófono apagado. Ay, tan hermosa. No te preocupes, cielo mío. ¿Qué otro, mi cielo? Este. El 8. El 8 también, amor. ¿Cuál más? Faltan 2. El 3. Falta 1. ¿Por cuánto hay que multiplicar el 2 para que me dé 24, amor? ¿Ariel? 6, 8. Ay, no sé. La mitad de 24. Más facilita. Mitad de 2, 1. Y mitad de 4. 12. 2. El 12. Muy bien. Ok. Ahora, dice así. Ahora, fíjate en el ejercicio anterior y encuentra el máximo común divisor para los siguientes pares de números. El máximo común divisor de 12 y 16. 12 y 16. Nos fijamos. Los números que se repiten son el 1, el 2. El 2 y el 4. ¿Cuál de ellos es el más grande? El 4, profe. Entonces, ese es el 4. El siguiente lo va a hacer Andreina. 12 y 18, Andreina. Analízame ese problema, por favor. ¿Los números que se repiten, profe? Sí. Elige el mayor. El 1, el 1, el 2, el 3, el 4. El 4 no se repite. Sí se repite, profe. El 12 y el 18, no, señora. Ay, 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 ay. ¿Cuál será el mayor? El 6. El 6, profesora. Muy bien. Ares, 12 y 24. Dime cuáles se repiten en el 12 y en el 24 y cuál de ellos es el mayor. Te escucho. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Listo, Ares? Entre el 12 y el 24, ¿cuáles se repiten y cuál es el mayor? ¿En el 12 y el 24? Sí. ¿Cuáles se repiten aquí y acá y cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor, cielo? El 24. Muy bien. En el 24, pero de los que se repiten, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál será? Mira acá, se repiten el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Cuál es el mayor de ellos, Ares? No, 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 no. ¿Me escuchas, Ares? Sí. ¿Cuál es el mayor de los que se repiten en el 12 y en el 24? Los que aparecen tanto en el 12 como en el 24, ¿cuál es el mayor? El 12. Muy bien, así sí. Alejo, entre el 16 y el 18, ¿cuáles se repiten y cuál es el mayor? Se repite el 1 y 2, el mayor es el 18. No, me dijiste que se repite el 1 y el 2. De los que se repiten, ¿cuál es el mayor? Mira lo que tú dijiste, se repiten el 1 y el 2. De esos dos números, ¿cuál es el mayor, amor? El 2. El 2, muy bien. María Valentina, 16 y 24. ¿Cuáles se repiten y cuál es el mayor? Profe. Dime, mi amor. El último, ¿quién me va a hacer? Tú lo vas a hacer, amor. Dime, María, entre el 16 y el 24, ¿cuáles se repiten y cuál es el mayor, si es lo mismo? No sé si María me escucha, Marita. María Valentina. María. María. Se salió María. Yo creo que tiene problemitas de conexión o algo así. Andreina, entonces, entre 16 y 24, ¿cuáles se repiten y cuál es el mayor? Entre 16 y 24 y 24 se repiten 1, 2, 3, 4 y 8. ¿Cuál es el mayor? 8 y 3 personas. Muy bien. Muy bien. Ares, entre el 18 y el 24, ¿cuáles se repiten y cuál es el mayor? El 18. 18 y 24. Observa acá. Los que se repiten, ¿cuáles son? Analízalo allí. El 24. No. Escúchame bien. En el 18 y en el 24, ¿cuáles están al mismo tiempo, Ares? ¿Cuáles están arriba y abajo? Mira bien. Analiza acá. ¿Cuáles están? Mira, el 1 está arriba y abajo. ¿Cuál otro está arriba y abajo, cielo mío? El 2. El 2. ¿Cuál más? Y el 3. ¿Cuál más? Falta 1. Y el 4. No, el 4 no está arriba. ¿Cuál otro? El 6. El 6. Muy bien. Bien, ¿y cuál de ellos 4 es el mayor? No. ¿Cuál es el mayor amor entre los que me dijiste? El mayor es el 24. Escúchame. De los que me dijiste, el 1, el 2, el 3 y el 6. El 4. No, me dijiste 1, 2, 3 y 6. ¿Cuál es el mayor? El 6. Así sí. El mayor es el máximo común divisor. Porque recuerden, de los divisores comunes, que estén los dos, se escoge el más grande. ¿Vale? Bueno. Este es uno de los métodos. Existe otro método que ya lo vamos a estudiar. Y es el método sacando la descomposición en factores primos, que todavía nos hace falta reforzar eso. Necesito que estén súper pendientes. Y se escogen los comunes y con el menor exponente. Aquí parece que más de uno tenemos dos, amores. Hoy ya estamos, pero en la inmundicia total. Pero bueno, ahí vamos. No importa. Lo importante es aprender y enseñar. Bueno. Aquí estamos. Siguiente método es este que está acá. Otro ejemplo. Hallar el máximo común divisor entre, vamos a ver, vamos a ver, 12 y 46. Primer paso. Descomponemos cada número en factores primos por separado. Muy bien. Muy bien. Me pregunto, ¿el 12 tiene mitad sí o no, Andreina? No. ¿Cómo que no? Sí, se tiene. Pero exactamente no. ¿Mitad de 12? Ay, profesor. Ya, mía. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 12, cielo? 6. ¿El 6 tiene mitad, amor? Sí. ¿Cuál es? 3. ¿El 3 tiene mitad? No. ¿Y qué tiene? Creo que quinta parte. No, no puedes dividir el 3 entre 5 porque el 5 es mayor. Entonces, ¿entre cuánto lo puedes dividir? 1. ¿Entre 4? Tampoco. ¿Entre 1 y entre qué más, Andreina? Entre 3. Entre 3. Tiene tercera parte. ¿Y la tercera parte de 3 cuánto es? La tercera parte de 3, no lo sé, profesor. Claro que sí. Cuando divides 3 entre 3, ¿cuánto te da? 1. 1. Muy bien. Dame un segundito. Muy bien. Entonces, me da 1. Entonces, el 12 lo podemos escribir como 2. Dime. Dime. Hace falta el niño calculador aquí. Ajá. Sí. 2 elevado a la 2 porque se repite dos veces por 3. Muy bien. Ares Vázquez. ¿El 46 tendrá mitad exacta, sí o no? ¿Y cuál es? No, profesor. Ares Vázquez. Ay, yo escuché bastante. ¿Y cuál es la mitad de 46, amor mío? ¿Puedes sacar la mitad a cada número por separado? Disculpe, pero yo escuché bastante. No, te preocupes, amor. Ares, cielo mío. ¿Mitad de 4 cuánto es? 2. ¿Y la mitad de 6? Eh, 1. No, la mitad de 6. Si tienes 6 mil pesos, ¿cuál es la mitad? Ah, 3. Resulta que el 23 es un número primo. ¿Qué significa eso, Andreina? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Nosotros vimos esa clase de números primos. ¿Qué significa los números primos? Déjame ir unos tiempos atrás en mi libreta. Profe, ¿cuál fue? El número primo. ¿Cuál fue? Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre el 1 y ellos mismos. Resulta que el 23 es un número primo. ¿Qué significa que solamente se puede dividir entre el 1 y el 23? Como nada más se puede dividir entre el 1 y el 23, ¿qué número tengo que colocar aquí, Andreina? ¿El 3, profesora? El 23. ¿Cómo que el 3? El 3 no puede dividir al 23. El 23, como les digo, es un número primo. Solo lo divide el 1 y el mismo, ¿vale? Y si yo divido lo mismo entre lo mismo, me da 1. ¿Ok? Y 46, entonces, lo puedo escribir, ¿cómo que, Andreina? Como primo. 2 por 23. Muy bien. Excelente. Imagínense lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a escoger comunes y no comunes con el menor exponente. Es decir, comunes y no comunes con el menor exponente. Es decir, así. Si yo le pregunto a Are, Are, de aquí, de lo que está encerrado en el círculo amarillo, y de este lado y de este lado, solamente Are me responde. Are, ¿qué número aparece en este círculo amarillo y en este círculo amarillo de acá? El 2 y el 3. El 2, tú tienes razón, el 3 también aparece, pero no está multiplicándose. Bueno, entonces, solamente el 2. Este que está aquí es 2 elevado a la 2, y este que está aquí es 2 a la 1. Se toma con el menor exponente. Entonces, por eso se toma solamente el 2 elevado a la 1. No se toma el 2 elevado a la 2, porque la regla dice, se toman comunes y no comunes con su menor exponente. Comunes y no comunes, perdón, comunes con su menor exponente. Voy a borrar acá. Comunes con su menor exponente. Es decir, solo los que se repitan, solo los que se repitan. Y con el exponente más pequeñito. Entonces, el máximo común divisor entre 12 y 46 es igual a 2. ¿Por qué? Porque es el único número que aparece aquí y que aparece acá. Tienen que ser comunes. Es decir, que aparezca en los dos. Profe, ¿para qué aparece el 2 elevado a la 2? No importa. Solo se toma el más, el exponente más pequeñito. En este caso, 2 elevado a la 1. ¿Vale, chico? Dime, mi amor. ¿Ustedes trabajan en cuáles, no? Sí, mi amor. ¿Por qué? Porque allá todos los de la deben de amar. No, te iba a decir, vos crees, se me iba a salir los maracuchos. ¿Sí ves? Y tú diciendo que no soy de allá. Acá, mejor dicho. Sí. Pero no. Imagínate que no. Hay niños que yo no sé. No les gusta que uno los trate bien. Imagínate. Pero bueno. Ellos son así. X. No le hagamos caso. Bueno, mis amores hermosos. Entonces, se toman comunes con el menor exponente. El que aparezca en todos los numeritos y con el número más pequeñito. Vamos a hacer otro para que ustedes lo observen mejor. Pero necesito que me tomen apuntes. Yo los espero. ¿No sé? Dime, cielo mío. Esos niños que no los quieren en la escuela donde usted trabaja. No sé qué paréntesis. ¿Cómo, cielo? Que esos niños que no la quieren donde usted trabaja. No saben la gran persona que es. Eso mismo les digo. Yo ya a veces les digo, ustedes no saben lo que tienen hasta que lo pierdan. Cuando me cambien, entonces ahí sí me van a extrañar. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, de hecho, te hablo así. Tanto así que yo les digo. Por lo menos si yo les digo, André. Y se ponen bravos y me dicen, no, Andreina. Sí. O si los llamo por el apellido a veces. No, profe, no me llame así. Son súper, súper duros. Yo les digo, ayer les preguntaba que si era que ellos nunca los habían tratado bien. Me dicen, no, profe, a nosotros nos gusta que nos maltraten. Y yo, bueno, ¿ves? Que hay gente que les gusta que los traten mal. ¿No? Entonces, si te abren adelante, los traten mal. Los voy a tratar bien mal. ¿Listo, mis amores? ¿Ya tomaste puntito, Andreina? Sí. Mi eres hermoso. ¿Ya tomaste puntito, cielo mío? ¿Dónde? Dime, cielo. ¿Sabes cuál es la que prefiero un mil besos de las estrategias? ¿Cuáles, mi amor? ¿Cuáles te gustan más? La primera. ¿Cómo que la primera? ¿El primer método? ¿Ese? Sí. Lo que sucede, Andreina, yo te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que digamos que el primer método casi nunca se los explican a ustedes. Y si el número es muy grande, te vas a confundir mucho buscando los divisores. Si me explico, por ejemplo, 1582. Vas a pasar toda la clase buscando los divisores del 1582. En cambio, con este método, no importa que el número sea muy grande, igual es el mismo método y se te va a hacer más fácil. ¿Sí me explico? Por eso yo tengo que explicar los dos métodos. Y por lo general, mi André, nos quedamos con este porque este es el que explica en la escuela. No, pero no me llame a André. Andreina. Y este es el que utilizamos. Entonces, por eso tengo que hacerlo lo más cercano a lo que ustedes ven en el colegio. Más allá de lo que a ustedes se les facilita más. ¿Ok? Listo. Mi Ares hermoso, ¿ya copiaste, cielo? ¿Profe? Vamos a esperar que Ares me conteste. ¿Ares hermoso? No, profe. Te espero. Te espero, ¿sí? ¿Me avisa? Te escucho. Ahora sí. Vamos a jugar el juego de las tablas de multiplicar, ¿sí? ¿Cuál? ¿El de la carrera? ¿El que hicimos la otra vez o cuál? No, otro. Pero ustedes se tienen que saber esas tablas de multiplicar de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Cuál te cuesta más, Andreina? La del nueve y ocho y siete y seis y cinco. La del nueve yo te la enseñé con las manitos. Nueve por una, nueve. Nueve por dos, aquí hay un uno y aquí hay ocho y es dieciocho. ¿Ves? Baja el segundo dedito. Nueve por tres, baja el tercer dedito. Te queda dos aquí y siete acá, veintisiete. Nueve por cuatro, bajas el cuarto dedito y te quedan tres y seis. Treinta y seis. ¿Sí ves? Y ahí lo puedes ir haciendo. También con los deditos, la del ocho. Ocho por siete. Al ocho le faltan dos para llegar al diez y al siete le faltan tres. Aquí tenemos cinco deditos, un cincuenta y abajo tenemos tres por doce, cincuenta y seis. Hay muchos métodos que te pueden ayudar. Listo, ya eres terminó. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos muchos métodos para aprender a multiplicar más fácil. Yo les puedo enseñar algunos en algún momento. Vamos a hacer uno con números grandes. Hallar el máximo común divisor. Ares me va a dar un número. Ares, dame un número. El segundo se lo doy yo, pero voy. Bueno, mi amor. Ares me dice el primero. ¿Cuál, Ares? El cinco. El cinco, bien. Y Andreina me da otro. El uno, profe. El uno. Recuerda que el uno no se puede descomponer. Otro. ¿Cuál se lo puse? Ah, bueno. Otro, otro. Otro que no sea uno. El cinco. No, ya me dieron el cinco. No se repite. ¿Cuál número? 320. 320. Bueno, un número grande y unos pequeñitos. Primero descomponemos el cinco. Borra ahí mi Ares hermoso. Y luego el 320. 320. Ares, mi vida. El cinco. Ya tú sabes descomponer el cinco. ¿Entre cuánto lo puedo dividir, amor mío? En uno. En uno. ¿Y en qué más? Usted ya lo sabe hacer, Ares, bien. El cinco. El cinco. Y cinco dividido entre cinco. ¿A cuánto da, mi corazón hermoso? Proba de trescientos veinticinco. O trescientos veinticinco. Ares, cinco entre cinco, ¿cuánto es, Cielo? Cinco entre cinco. ¿Uno? Uno, muy bien. Eso, mi corazón. Ya tenemos ahí... Tenemos descompuesto el cinco. Trescientos veinticinco, me dijo Andreina. Muy bien. El cinco, como es un número primo, no lo podemos descomponer en factores primos, porque ya el mismo es primo. Pero el trescientos veinticinco termina en cinco. ¿Qué significa eso, Andreina? Que no lo podemos hacer. Que no lo podemos... Si lo podemos descomponer, termina en cinco. Y Ares, que me acaba de decir que no sabe, pero sí sabe. Ares, termina en cinco. ¿Entre qué número lo puedo dividir, Ares, si termina en cinco? Tú lo sabes. ¿Cuál será? Entre el uno, profesor. No, hay otro número que lo puede dividir. Recuerden que en un criterio de divisibilidad decía que se puede dividir entre un número. Y termina en cinco o en cero. ¿Cuál era? Cinco. El criterio de divisibilidad del cinco. ¿Cuánto es trescientos veinticinco entre cinco? Hacemos la división. Ares, vamos a hacer esa división, mi Ares hermosa. Ayúdame por fita, ¿sí? Treinta y dos. ¿Un número que multiplicado por cinco me dé treinta y dos o se acerque? Un número es que yo me lo dice. Ares, ¿un número que multiplicado por cinco me dé treinta y dos o se acerque? ¿Cinco por cuánto? Por siete. No, por siete se pasa. Ares. Dieciocho. Por seis, profesora. Por seis. Pero no me respondió Ares, me respondió otra palomita por allí. Otra pajarita. María Valentina que volvió, me va a ayudar también con esta división. María Valentina, seis por cinco, ¿cuánto es? Estamos haciendo una división, cielo mío. Cinco. Treinta. Al treinta y dos, ¿cuánto le falta al treinta para llegar al treinta y dos? Dos. Bajamos el cinco. Veinticinco dividido cinco, ¿cuánto es? Ares, creo que ya me escribió la respuesta. Ares, un número que multiplicado por cinco me dé veinticinco. Escríbemelo en el tablerito que tú sabes escribir allí. Ares, un número que multiplicado por cinco me dé veinticinco. ¿Cuál será? Vamos a ver. Eso, el cinco. Muy bien. Cinco por cinco, veinticinco al veinticinco, cero. Significa que la quinta parte de veinticinco es sesenta y cinco. Alejo, me permite que lo desconcentre un tricito. Un momentico, Alejandro, el sesenta y cinco, ¿entre qué número lo puedo dividir, hijito? Dos. Entre dos, no, no tiene mitad porque no termina en un número paro, pero termina en cinco. ¿Y entre cuánto lo puedo dividir entonces? A ver, ¿quién me dice, Alejo? Puede ser entre cinco. Sí, amor. Vamos a realizar la división de sesenta y cinco entre seis. A quince, no. Uno por cinco, cinco, va al seis, uno, bajo al cinco. Un número que multiplicado por cinco me da quince, ¿cuál es? Tres, tres, tres. Entonces el trece. Pero sucede que el trece es un número primo, entonces solamente lo puedo escribir igual. Significa que el trescientos veinticinco es igual a cinco elevado a la dos por trece. Y Ares, que es nuestro identificador de números, nos va a decir qué números se repiten en los dos. Ares, ¿qué números se repiten en los dos? ¿O qué números se repiten? Esto, mi Ares, es el cinco. Y se toma el cinco solito porque está elevado a la uno y no el cinco a la dos. Porque la regla dice comunes con su menor exponente. ¿Me hacen el favor de tomar apunticos? Por favor, mis amores hermosos. Ese es el máximo común divisor. ¿Por qué? Ares trabajó muy bien, ¿no? Y los felicito, mi María Valentina, mi Andreina, mi Alejo. Yo sé que ahí, aunque estaba con Natarita, también trabajó súper bien. Mi Andreina, perfecto. Todos trabajaron súper bien, ¿no? Y los felicito, como siempre, mis amores. En nuestra próxima clase vamos a reforzar lo que es el máximo común divisor. Vamos a hacer más ejercicios y algunos problemitas también para integrar a Ramón. Que va a asistir el día de hoy. Dime, mi amor. Terminé. Muy bien, ya terminó, Andreina. Espero a Ares. Ares, apenas me avises que terminaste. Entonces, continuamos. Gracias. Pero, ¿por qué? Dime, cielo. Cuéntame. ¿Qué pasó? No, pero que estoy viendo una cosa aquí en la otra y esto. Ah, bueno. Ares, espero por ti. Me confirmas, por favor, apenas termines, ¿vale? ¿Ok? ¿Te falta mucho, mi corazón? Ares, confirmame, porfa, cuánto te falta. Ya terminé. Listo, cielo mío. Entonces, chicos, nos vemos próximamente el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Se me cuidan mucho. Los quiero. Un abracito. Chao. Chao, chao. Un abrazo más, profe. Chao, profe. Chao, Ares. Chao, Andreina. Chao, María. Chao, Alejo. Cuídenseme mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, amor de mi vida. Cuídate mucho, que te vaya bien en esos ejercicios. Chao. 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 Chao, mi María hermosa. Cuídate mucho, mi niña. Chao. Gracias.